Bueno, continuamos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hablando de la actualidad de la comarca, por supuesto. Ayer se produjo por la tarde un incendio en una calle de Arcos, en la calle Alcalde Viruez. Bueno, Segovia Viruez. Es que una persona mayor se encontraba en su domicilio. Fue muy llamativo, bastante temor en los vecinos. Pueden ver que incluso las llamas llegaron a salir, o por lo menos el humo, por el balcón de la vivienda. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales. Solo los materiales y todo quedó en un susto para los vecinos. La rápida actuación de los bomberos, la policía local, pues evitó males mayores. La hija de la propietaria nos cuenta que está bien, que tuvo que ser trasladada al centro de salud porque había inhalado humo. Y que, bueno, finalmente incluso fue trasladada desde el centro de salud al hospital de Jerez, donde le hicieron pruebas y a las 3 de la mañana, eso de las 3 de la mañana ya se le dieron el alta porque se encuentra bien de salud. Y eso es lo más importante. Lo cierto es que, bueno, como cualquier otro suceso de este tipo, pues se creó bastante miedo incluso entre los vecinos de la zona por lo que podía pasar. Pueden ver que es un edificio de tres plantas y el incendio se produjo en el segundo, en la planta de arriba, bajo primero y segundo, pues en el segundo, ¿verdad? Y, como digo, se quedó cerca también de otras viviendas cercanas y demás, así que hubo bastante temor en la zona. Pero, bueno, todo pasó, todo ha quedado en un susto. Ahora habrá que reponer, entiendo, lo material, pero eso se puede reponer y no las vidas humanas, que por suerte en este caso, pues en este suceso no se ha producido ningún daño personal importante. Nos ha hablado hoy la policía local de esto. Hace unos minutos les hemos querido preguntar qué tal fue la actuación para que tengan una opinión, pues, mucho más formada y mejor que la de un servidor, como os está contando. Vamos a escuchar lo que nos han dicho desde la policía local de Arcos con respecto a este suceso. Actualmente en funciones de su inspector de policía local, aquí la jefe de Arcos, y voy a comentar un par de intervenciones que han tenido lugar aquí en la jefatura por parte de compañeros en estos últimos días, ¿vale? En el día de ayer hubo una llamada a la jefatura de policía comunicando un incendio de grandes dimensiones en la calle Viruez de Segovia, por lo que los compañeros fueron allí lo más rápido posible, fueron los primeros en llegar allí. Y lo primero que se cercioraron es que en el bloque del incendio, concretamente en la casa donde se produjo, pues no había nadie, no había nadie. Eso es lo fundamental. La actuación de los compañeros fue el primero que probó eso y desalojar el resto de pisos y casas colindantes, porque, como digo, el incendio era bastante considerable. Una vez asegurado el lugar de que no había riesgo para la persona, pues se avisó a bomberos, se cortó el tráfico y se colaboró con el servicio de extinción de incendios, pues para eso, para sofocar dicho incendio. El incendio, aunque repita, digamos, la palabra en varias ocasiones, se produjo en el salón de la casa y no ha producido daños personales, pero sí es verdad que materialmente, pues la vivienda ha quedado bastante, bastante deteriorada. La mujer que habitaba esa casa, de unos 77 años de edad aproximadamente, fue evacuada por los propios vecinos y en principio, pues fue trasladada al centro de salud, donde ha sido atendida, después fue al centro, al hospital, perdón, al hospital de Jerez de la Frontera y en el mismo día de ayer le dieron el alta. Entonces, bueno, hay que estar de la buena, entre comillas, dentro de la desgracia, porque no hay que lamentar ningún daño personal y eso sí, la verdad es que, gracias a la actuación de todos los equipos de emergencia, vecinos, policía local, guarecilio, etc., pues se ha evitado una desgracia que podía haber sido bastante lamentable, ¿no? Pues sí, la verdad es que podía haber sido una desgracia. Debo decir lo que comentaba Inocencio, que por cierto tuvo su relación durante una época con los medios de comunicación y me encanta verlo delante del micrófono hoy. Digo que debo decir que la persona mayor salió por su propio pie, por tanto, cuando llegó la policía, llegaron los bomberos, no había nadie en el domicilio, 77 años que tiene esta señora y como decimos, como nos ha corroborado su propia hija, pues se encuentra perfecta, ya incluso ahora mismo quedándose con una hija, ya que la casa, bueno, pues ha quedado perjudicada, sobre todo, aparte de las llamas, por el humo, ¿no? Y se comprobó, pues, que no le había sucedido nada. Bien, este ha sido un suceso, pero es que en los últimos días en Arcos ha habido otro suceso importante, llamativo y de los que mosquean. Verán, les se lo cuento y ya verán por qué. En una barrera rural de Arcos resulta que alguien alquila una especie de cortijo, una finca, podemos decirlo, y se monta una fiesta, se monta una fiesta ilegal que congrega más de 100 personas que vienen de otros puntos de la provincia y también de fuera, sobre todo mucho de Sevilla. Recuerden que hay incluso cierre perimetral. Bueno, aparte de que hay la prohibición de concentrarnos más de seis personas y otras cosas como el toque de queda, que también se lo saltaron a las 10 de la noche y que se concentraron, pues ya decimos, 100 personas para celebrar una fiesta de manera ilegal en Arcos, pues bueno, fueron sorprendidos por la policía y no tuvieron otra cosa que tratar de huir incluso campo a través. Indigna porque en la hostelería se está haciendo mucho esfuerzo, en lo personal estamos haciendo mucho esfuerzo, porque no podemos ir a visitar a familiares que están en otra provincia, llevamos ya un año que los hemos visto dos ratitos, indignan muchas cosas. Y se dan situaciones como esta. ¿Qué se hace? Pues no sé qué se hará, no sé qué se hará. No soy muy positivo en cuanto a esto, porque creo que los cuerpos de seguridad actúan como deben de actuar, toman las medidas que tuvieron que tomar sobre la marcha, pero después, ¿qué pasará con todo esto? Todavía no tenemos noticias de qué sucede con todo esto, ¿no? Lo cierto es eso, que en Arcos se ha dado esa fiesta ilegal de más de 100 personas. Vamos a ver qué nos cuenta también Inocencia y Montero. El pasado sábado, ya domingo, de madrugada, digamos, a madrugada del sábado o domingo, se recibió una alerta del 112, de emergencia, en la Jefatura de Policía Local, informando de una macro fiesta de grandes dimensiones en una zona de la venta del pavo, por la zona conocida como la venta del pavo, en un cortijo. Se hablaba en ese aviso de emergencia de más de 100 personas. Entonces, claro, entre esta tesitura, los compañeros de Policía Local, acompañados de Guardia Civil, porque no sabían lo que se iban a encontrar, fueron a dicha zona y efectivamente se confirmó lo que 112 estaba avisando, que había una macro fiesta con más de 100 personas en el interior, en un cortijo de la zona de allí. Había disc jockey, había gran cantidad de bebidas alcohólicas, etc. Aparte, aparte de todo lo que conlleva esto, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues no había ninguna medida de seguridad, gente sin mascarilla, e incluso se encontraron en la zona de estacionamiento de la zona, pues varias sustancias que están siendo analizadas, pero que, bueno, todo apunta a que sean drogas y otras sustancias estupefacientes. Se han denunciado aproximadamente a unas 25 o 30 personas, porque hubo muchas de ellas, que salieron corriendo del lugar, literalmente, del campo a través, otras quitaron los coches del medio y se fueron, y en total, pues entre unas 25 o 30 personas se identifican, aparte de diferentes vehículos. Tengo que destacar que la mayoría de las personas son de fuera, de fuera de la localidad, o sea que incluso de provincias, de fuera de aquí, de Cádiz, por lo que se ha saltado el cierre perimetral incluso, para venir a esta fiesta. Por todo ello se han levantado multitud de actas, como digo, de denuncias, muchas por el incumplimiento de las medidas sanitarias, otras por la ordenanza municipal de seguridad ciudadana del propio ayuntamiento, por molestias, ruido, etcétera, e incluso se han abierto diligencias judiciales, porque la magnitud de las fiestas hace que nos veamos obligados, por lo menos, a informar a la autoridad judicial, para en el caso de que vea algún ilícito penal o algo, sea ella la que siga investigando y con nuestra ayuda resolvamos todos este tipo de temas, porque la situación sanitaria que estamos viviendo no nos permite intolerar este tipo de actitudes. Entonces, agradecer la colaboración de todo el mundo, de todos los compañeros que actuaron, y en nombre de ellos intentar que desde esta alfatura vamos a seguir luchando para que no caigamos más en estas historias, y desde aquí llamar a todo el mundo un poquito de concienciación, para que no, que esto todavía no ha pasado, que estamos muy confiados, y que lo del sábado fue una muestra de lo que no se debe hacer, ¿vale? Pues sí, esa es la situación. Fiesta de 100 personas, muchas se dieron a la fuga en campo a través, como decimos, los coches salieron, imagínense, un par de patrullas de policías, cómo controlan ese volumen de personas, y de hecho identificaron a 25 o 30 personas a las que se ha procedido a levantar expedientes para ver si terminan en sanción o no. Indignan porque con todos los sacrificios que todos estamos haciendo, pues hay algunos que se lo pasan todo por donde se lo pasan, ¿no? Por el arco del triunfo. Y ahí está, y ahí estamos, y ahí están las circunstancias. Había DJ, había de todo, una macro fiesta para 100 personas. Desconocemos si se la montaron en plan amigos o en plan comercial, no lo sabemos, no lo sabemos, pero tampoco para el caso no nos interesa mucho, la verdad. Para no ser de una forma o de otra, la justicia actuará como deba de actuar, pero lo que indigna es que estas situaciones todavía se sigan dando y sigamos sufriendo como seguimos sufriendo, por un lado. Aparte del tema sanitario, que es evidente que es lo principal de los fallecimientos y de todos, hagamos muchos sacrificios de otro tipo. Pienso en mis compañeros hosteleros, los que aceptamos cerrar nuestros bares, cerrar nuestros restaurantes, tener 10 personas en el local y ya estar lleno y te ves con una fiesta de 100 personas, todos sin mascarilla, aquí no hay problema, aquí no pasa nada. ¡Viva la pepa! Pues es una situación bastante indignante, la verdad. ¿A que sí? Pues así es. Bueno, vamos a seguir el repaso informativo de la jornada. Esta mañana se ha hablado del 450 aniversario de la Hermandad de la Soledad en Arcos de la Frontera, se ha hablado de esta efeméride, que como no se van a coger un cortijo ni nada de eso, pues tampoco lo van a poder celebrar, como en otras ocasiones se celebran este tipo de efemérides. 450 años, que bueno, habrá que esperar, no sé si al 500 o al 475, para darle mayor realce a la hermandad. Vamos a escuchar a María Macías, delegada de Cultura, que nos habla de esta celebración y de cómo desde Cultura también se está apoyando a la misma y cómo se quiere homenajear a esta hermandad. Buenos días y muchas gracias por asistir a la convocatoria de rueda de prensa aquí en el Palacio del Mayoralgo, feo de la Delegación de Cultura. El objeto de esta rueda de prensa es anunciar diversas actividades culturales que se van a llevar a cabo en este mes de marzo. En primer lugar, el jueves 18 y viernes 19, a las 8 de la tarde, en el Teatro Olivares-Vea, tendrá lugar el espectáculo Milonga, Sonata y Plata, del bailador arcense Marco Flores. El siguiente fin de semana tendrá lugar el espectáculo Eternas de Ana Barba, también en el Teatro Olivares-Vea, y las entradas de ambos se podrán adquirir en la Delegación de Cultura, llamando al 956 70 30 13. Las de Ana Barba, además, se podrán adquirir en Papelería y Librería Camachito y en Azulejos Pepe Barba. Por otra parte, hemos organizado también, con motivo del Día Mundial de la Poesía, que es el 21 de marzo, un paseo literario por Arcos. Tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de marzo, a las 12 de la mañana. La inscripción es gratuita, las plazas son muy limitadas, solamente un grupo de 10 personas, y se podrá reservar plaza, llamando al 956 70 30 13 igualmente. El paseo literario correrá a cargo de Almudena Gómez y de Ana García, dos animadoras socioculturales de Arcos que están haciendo sus prácticas aquí en la delegación. También se dará un cuadernillo del paseo literario que se editó el año pasado y que fue realizado por Pepa Caro y por Paqui Morales. Y ya en último lugar, decir que la Hermandad de la Soledad de Arcos está de aniversario, cumple 450 años, con motivo de ello se le concedió en el pasado pleno del mes de febrero la medalla de la ciudad y dentro de las actividades que tenían programadas, algunas no se podrán celebrar por motivo del COVID, pero bueno, una de ellas es una exposición fotográfica que tendrá lugar aquí en la sala de la institución Víctor Marín del 18 al 21 de marzo. También además estamos planeando en coordinación ambos con la banda municipal de música un concierto de un pequeño grupo de la banda en la parroquia de San Pedro que ya adelantaremos fecha y hora cuando lo tengamos cerrado. Y nada, animar al pueblo de Arcos a que participe de los actos, por supuesto todos estarán con todas las medidas higiénico-sanitarias que dictan las autoridades sanitarias y felicitar a todos los hermanos y hermanas de la Hermandad de la Soledad por ese 450 aniversario y todas las actividades que tienen programadas y bueno, desde la Delegación de Cultura colaboramos en todas las que podemos y las que nos solicitan. Y sin más, pues le doy la palabra. Y escuchamos a Francisco Valle como hermano mayor de la Soledad hablar también de esta celebración. Por parte de la Delegación de Cultura y del Ayuntamiento en general por estar apoyándonos en este año tan importante como es el 450 aniversario de nuestra hermandad. Ya como he dicho, darles las gracias por cedernos en la sala de Víctor Marín y también pues darles las gracias por la aprobación de la medalla de la ciudad que recibimos, bueno, que se aprobó hace un par de semanas y la verdad porque nos engrandece y estamos muy orgullosos de poder recibir esta medalla. Hablando un poco de lo que va a ser la exposición, el nombre Justán Cruz en Lacrimosa que significa María Llorando a los Pies de la Cruz, pues en esta exposición de fotografía vamos a poder ver fotografías de principios del siglo XX y la mayoría de ellas son cedidas por la Fundación Víctor Marín a la cual también le damos las gracias por la colaboración. En ambas exposiciones, tanto de fotografías como de enseres, se va a ver la transición que ha tenido la hermandad en estos 450 años y en la parte que es de enseres pues vamos a poder disfrutar de la urna de plata de 1976, el palio completamente montado de 1928 y así hasta varios enseres más, hasta el manto y la salla de la mitad del siglo XIX y así hasta la actualidad pues todos los enseres que se han ido realizando durante estos 450 años, pero bueno, a mí solamente me consta lo que yo he estado que son los últimos ocho, el resto ya estaba y por mi parte... Bueno, pues vamos a... seguiremos hablando de esta celebración que duda cabe, veremos cómo se puede celebrar como estamos este año, ¿verdad? Bueno, algunas imágenes de la soledad de otros años, seguro que estarán bien. Nosotros aportaremos también eso si es necesario. Dicho esto, vamos a seguir el repaso informativo de la jornada. Tengo datos COVID sobre la mesa, pero estoy a punto de irme a una rueda de prensa en directo. Ya saben que me encantan, me encantan las cosas en directo y vamos a ir hasta la sede de Ciudadanos en Arcos, pero os empiezo contando pues la situación de la pandemia a nivel estatal, los datos oficiales pendientes de la actualización de los datos de hoy. Os voy a contar para que veáis, bueno, cómo está, cómo está esto cuando hoy, justo hoy, 10 de marzo, hace un año de que esto se declaró pandemia mundial, cosa que no sucedía nunca. Pensábamos que estábamos libres de eso, ¿verdad? Pues pasó y el 10 de marzo se declaró que esto del COVID, de aquello que escuchábamos de los chinos de pasada que de pronto, bueno, que nos parecía extraño ver a los chinos con su mascarilla y demás, estos tantos con la cabeza perdida, aquello que se, de pronto entró en Italia que decíamos, bueno, Italia, sí, Italia ya es Europa, pero bueno, no va a llegar a España, no va a llegar fuerte por lo menos no, esto va a ser otra gripea, esto es otra gripe, todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Por esa etapa. Bueno, pues no era eso, no era eso y un año después, 3.164.983 españoles, ciudadanos de España, pues han pasado ya por la enfermedad, algunos siguen todavía en ella y eso ha generado 71.727 muertos, que es un dato, pues, escalofriante, casi llegamos a los 200 muertos al día en un año, 200 casi, casi, no llegamos, pero muy cercano, dato complicado, ahora hace un año, como decimos, de la declaración de la pandemia, bien, esto se intenta atajar ahora mismo o por lo menos evitar futuras nuevas olas de estas que ya llevamos tres fuertes y a ver si nos llega la cuarta con vacunación dentro del panorama y estando como estamos, pues, en cuanto a vacunación, España ha recibido un total de 5.583.955 dosis, se van a actualizar estas dosis, se van a actualizar en breve, esta misma noche de miércoles, se van a actualizar y mañana, pues, ya sabremos cuántas dosis han llegado en la última semana, hemos informado de que habían llegado 580.000 de AstraZeneca, os recuerdo que la semana pasada llegaron unas 900.000 dosis, no sé si esta semana podremos estar en torno a eso, por lo menos, un servidor con que llegue un millón, ya les sirve para decir bueno, pues un poquito más que la semana pasada, vamos a ver si poquito a poco, ¿no? De momento han llegado esas 5.583.955 dosis de tres vacunas diferentes, ya lo saben, de Pfizer y de Moderna que se está, bueno, que se puso a sanitarios, se puso gente de primera línea, se puso a los mayores que estaban en residencias de ancianos y que se ha comenzado a poner a los mayores de 80 años, ya llevamos el 50% en Andalucía, por ejemplo, de esos mayores y luego llegó la vacuna de AstraZeneca que no se recomendaba administrarla a mayores de esa edad y por tanto se está administrando a menores de 55 años que lo están recibiendo policías, básicamente, además de los maestros. Bien, esa es la situación actual. La semana que viene se dice que ya tendrá el visto bueno la de Johnson & Johnson, así que esperemos que pronto pues haya ya una cuarta vacuna que ayude a seguir con el ritmo de vacunación, pero de los 5.583.955 vacunas que hemos recibido se han administrado ya 4.848.648. Es decir, hay pendientes de administrar 735.307 más lo que haya llegado esta semana, ¿vale? Que esperemos que esté en torno por lo menos a 900.000, no tenemos conocimiento, pero si fuera así pues hay 1.600.000 dosis todavía por ir administrando que está bastante bien. han recibido las dos dosis 1.412.236 personas, es decir, un 3,02% de la población española y han recibido una dosis 2.024.176 personas, es decir, un 4,32% de la población española. Podemos decir que un 7,34% ha recibido una o dos dosis de los españoles, es decir, ahí estamos, en el 7,3%. Vamos a ver si esto sigue avanzando. Hoy escuchaba a la ministra esta mañana en Antela 3 decir que llegaríamos al 40% en primavera, 30-40% en primavera, vamos a verlo. La ministra de Turismo, hay que decirlo, no la de Sanidad. En Andalucía de esas 5.583.000 dosis, en Andalucía han llegado 1.021.430 dosis, es decir, una de cada cinco vacunas prácticamente de España han venido para Andalucía por nivel de población, lógicamente, de las que se han administrado ya 951.168 dosis, eso en Andalucía. Quedan pendientes de administrar 70.262, más las que llegan esta semana, que va a ver cuántas son. En Andalucía han recibido las dos dosis, 263.111 personas, es decir, un 3,02%, igual que en lo nacional, y la primera dosis la han recibido 424.946 personas, es decir, un 4,88. En esto está un poquito más avanzado Andalucía con respecto al resto del país, es decir, un 7,9% de los andaluces, casi un 8% ya, han recibido una o dos dosis de la vacuna, así que, esos son los datos, casi un 8% de los andaluces, esperamos que eso siga avanzando, que esa es la clave. Bueno, avanzando vamos a seguir nosotros, me dicen los compañeros que vamos a hacer una pausa incluso para la publicidad y a la vuelta os sigo dando algunos datos porque ya tengo los datos del COVID de hoy, no son malos, no son malos, seguimos en esa fase de meseta, cada día que pase y que los datos no sean malos es un logro, es un logro en que la cuarta ola llegue lo más tarde posible y que las vacunas sigan avanzando aunque sea poquito a poco, todo es un logro, así que vamos a estar muy pendientes de esos datos, como decimos, y tengo mucha más actualidad, tengo mucha más actualidad que abordar pero será como digo a la vuelta de la publicidad hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!